Llanero Llanero, soy un llanero Llanero, compositor y coplero Fiel vaqueado y cabestrero De musa y de poesía Llanero, del señor un misionero Trabajando como obrero En su viña cada día Llanero, soy un llanero Llanero, compositor y coplero Fiel vaqueado y cabestrero De musa y de poesía Llanero, del señor un misionero Trabajando como obrero En su viña cada día Creo en el Dios poderoso Y en su gran soberanía En Jesucristo, su hijo Rey, soberano y Mesías Y en el Espíritu Santo Por su grata compañía Yo nunca me cansaré De rendirle pleitesía Su poder inigualable Se transformó la vida mía Y su palabra infalible Es la que siempre me guía Llanero, soy cantador Llanero, de letanías Llanero, voy predicando Con mi recia melodía Llanero, y luchador Llanero, de valentía Llanero, en Jesucristo Sé que la victoria es mía Llanero, soy cantador Llanero, de letanías Llanero, voy predicando Con mi recia melodía Llanero, luchador Llanero, de valentía Llanero, en Jesucristo Sé que la victoria es mía Llanero, en Jesucristo Llanero, en Jesucristo Llanero, en Jesucristo Llanero, si soy llanero Llanero, un humilde pregonero Ciento por ciento veguero Hijo de tierras bravías Llanero, con mi canto sabanero Voy recorriendo el sendero sin perder la sintonía Llanero, si soy llanero Un humilde pregonero, ciento por ciento veguero Hijo de tierras bravías Llanero, con mi canto sabanero Voy recorriendo el sendero sin perder la sintonía Ahora no le canto al llano como en un tiempo lo hacía Llevo sembra de mis coplas una mejor garantía Un mensaje de esperanza la humanidad perdía Cantando predicaré hasta el fin de mi estalía Cristo es el agua de vida para el que vive en sequía Y el más divino aliciente para el alma doloría Llanero, oye el pregón, llanero Cambia de vía, llanero Se está perdiendo hundido en la idolatría Llanero, ven al Señor, llanero Sin rebeldía, llanero Te está llamando, no dejes para otro día Llanero, oye el pregón, llanero Cambia de vía, llanero Se está perdiendo hundido en la idolatría Llanero, ven al Señor, llanero Sin rebeldía, llanero Te está llamando, no dejes para otro día Llanero, oye el pregón, llanero Cambia de vía, llanero Se está perdiendo hundido en la idolatría Llanero, ven al Señor, llanero No dejes para otro día Oye el fregón Cambia de vía Te estás perdiendo hundido en la idolatría